De colores De colores De colores De la lluvia Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mi Y por eso Los grandes amores De muchos colores Me gustan a mi Canta el gallo La gallina 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 Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí.